Los días chicas No, dale que son de Yuri Yo no tengo pago allá 2 y medio ¿Quieres una mentita? Uy, yo no sabía que tu paga tenía menta Si, el trajo El, 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 el masijo Ya fue la vieja Sí Ah, el flujo Ah, sí Ya le llegué a usarlo Uy, chicas Ya salí Del centro de uñas Miren que linda Esas son mis uñas Me la puse acrílico Se la enseño ahorita mejor Déjame llegar al colmado a comprar algo aquí Estoy en el barrio, estoy en Villa Verde Mujeres, este es mi barrio Por aquí Me crié Y ahora es que no vivo cerca Todavía andamos por aquí Pero ya no vamos ¡Belto! Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Ay, 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 ay Que neta, no Para presentarte de manera especial Dios, soy de a esta niña Chica, ya estamos por la casa ya está por aquí estamos haciendo la yuca o sea se volvió en una yuca y mami va a ser un pescado guisado fuimos a ver mi sobrina que le dije que ya había dado a luz ya por fin fumó y porque está esperando ya que mi mamá llegara para ir a visitarla también va a ver el hermano de mi cuñada que carnicero y hace tocino vende carne compramos carne ahí me arreglé las uñas y si hice todo eso por ahí ya ustedes saben hay mujeres se me olvidó grabar la hora fue que me acordé de coger el teléfono este le voy a echar el sazón que el que le falta que yo hago en casa ya no tengo mañana voy a hacer esta fue la carne que compramos que ustedes la van a ver en el vídeo voy a terminar de de sazonar para dejar la lista para mañana para entrar al horno eso hay costilla está entera ahora sí está listo le voy a poner un paño ahí y luego le pongo su tapa y lo entro en la nevera para mañana que vaya al horno buenos días chicas bendecido día para todas espero que se encuentren bien espero que tengan un feliz y agradable sábado yo me estoy tomando mi cafecito por aquí con cerrar eso nada para hoy voy a atrapear un poco voy a limpiar no mucho porque ya yo limpie bien de cómo está la carne chicas voy a llegar a la sirena a comprar algo que me falta para la comida y luego la entró al horno ya cogía hasta color ahí chicas estuve por la sirena no le mostré porque ya yo le he grabado mucho ahí fui a comprar lo que le dije que me hacía falta ahora voy a pelar esta zanahoria para hacer una ensalada ya la carne ya se la mostré antes ya la carne la pagué para entrar al horno y acompáñenme a pelar esto y a preparar todo voy a hacer un moro de guandules con ensalada y la carne mujeres no ha podido grabar de nada pero voy bien adelantada esto le puse salsa para meterlo al horno ya ahí está el moro ya está pero voy a poner ponerle papel a esto la hija mía me está ayudando hoy en la cocina hicimos el cóctel déjame enseñar el cóctel por aquí aquí está para hacer la ensalada y aquí está el cóctel de fruta no tengo mucho reguero porque yo voy fregando de una vez mujeres vamos a ver cómo esta carne miren eso ya casi terminó ya la ensalada está lista y también ahora sí le enseño por aquí tengo moro le puse su concón al lado por aquí está la ensalada y por aquí está la carne buen provecho para la que van a almorzar la que van a desayunar o la que van a cenar este vídeo lo dejaré hasta aquí gracias por el apoyo gracias por estar aquí gracias por suscribirse